Toxoplasma es un parásito que tampoco tenía mucha importancia hasta antes de la era del VIH pero ahora también da problemas bastante serios da problemas sobre todo también en el sistema nervioso central, en el cerebro, en el ojo y principalmente porque acá da signos básicos clínicos de encefalitis me parece que el adictococco que básicamente es meningitis Toxoplasma produce principalmente encefalitis y eso vamos a ver porque se puede comportar como un proceso expansivo intracerebral miren, es una pregunta clásica que pongo porque tenemos una mala interpretación de la serología de Toxoplasma y eso pasa mucho con los ginecólogos había pacientes y mujeres que venían a su consulta de ellos por aborto recurrente y los estudios le piden el Tox estudios serológicos para Toxoplasma, murió, el sistema nervioso, etc. y le sale positivo para Toxoplasma y nos mandan un efecto para que le entran también eso porque ella está abortando por la adolescencia de Toxoplasma eso es falso eso es una mala idea de la real importancia de Toxoplasma realmente eso no se comporta así vamos a ver más adelante el único producto que tiene riesgo es básicamente en el primer embarazo si la gestante que no ha sido expuesta nunca a Toxoplasma se infecta durante el embarazo o seis, ocho semanas antes de embarazarse en ese tiempo ese producto si tiene riesgo pero después de eso forma anticuerpos y los demás embarazos no habrá ningún tipo de riesgo para ellos porque ya se tendrá que proteger los anticuerpos por eso es que solamente la primera vez pueden echarle la fulpa al Toxoplasma pero no los vamos a recoger ¿de acuerdo? eso que queda en plan su parásito entonces es intracelular obligado tiene que estar dentro de una célula para poder proliferar y puede vivir años en tejidos, ojo por eso que esto también causa de infecciones en trasplantados el paciente que tiene trasplante adrenal, cardíaco, etc. puede tener un parásito y el paciente que recibe trasplante por los inmunosupresores puede desarrollar la enfermedad y es bastante frecuente porque como va a ser más adelante la celoprevalencia a nivel mundial es bien alta prácticamente el 50% de la población mundial ya ha sido expuesta a consultar y en el Perú también hay estudios de acuerdo a la región cómo va a ser más adelante estas son las formas infectantes que vamos a ir mencionando cómo se manifiestan básicamente es el oquiste, el quiste y el taquizoito la transmisión horizontal es decir que un animal a otro puede suceder se asume que el animal que es el digamos el el huésped definitivo el tosoplasma son los felinos principalmente el gato ¿de acuerdo? si los chinchanos están en problemas comen gato es el tosoplasma alta miren, el gato es el huésped definitivo porque ahí se realiza el ciclo sexual del parásito el ser humano es un huésped accidental ¿de acuerdo? porque básicamente puede consumir alimento contaminado con las heces del gato es una posibilidad o pueden comer carne mal cocida de herbívoros que consumieron heces del gato y que tienen estos tosoplasma en su carne si lo comemos un término medio mal cocido obviamente se contagia y la tercera forma es obviamente la transmisión vertical o el taquizoito de madre e hijo pero solamente repito en el primer embarazo o en la prima infección este es el taquizoito el taquizoito transmite la única forma de transmisión de madre e hijo el taquizoito es la forma de transmisión vertical la demás forma no son preso ¿de acuerdo? y entonces ahí está solamente el riesgo es poco tiempo antes de quedarse embarazada o durante el embarazo los demás embarazos no tienen ningún riesgo porque ya la paciente pasa fase crónica de la enfermedad y entonces los demás productos o embarazos no tienen ningún riesgo ¿de acuerdo? es un parásito que tiene mucho efecto en los inmunodeprimidos porque obviamente se enfrenta a esas estructuras de defensa del CD4, CD8 natural killer y entonces al haber destrucción o disminución de estas estructuras estos pacientes tienden a diseminarse más fácilmente este parásito sobre todo a nivel de citeroanamiento central también intervienen ahí interpelón con armáticos interpelón calma en esto y también la respuesta de los inmunodeprimidos y esto es importante porque hay poca como dije hay poca transferencia de estos anticuerpos al líquido cefalo arquido y al cerdo y por eso es que este parásito invade fácilmente esa estructura acá está la primera forma de presentación el gato ¿si? defeca y uno puede accidentalmente por las heces donde están los oquistes pueden ingerir directamente el parásito o los herbívoros comieron los oquistes del gato y estos pasaron a su tejido muscular en forma de quistes y no solo por comer alimentos de ese tipo más cocidos también puede llegar a otra forma de presentación y la otra forma en la vertical por el taquizoidito que ya nos había mencionado ¿se acuerdan? esta es la forma de presentación claramente hay que haber oquiste ya es por el estado y acá en otro estado no llegó a desarrollarse naturalmente este taquizoidito es la forma de transmisión vertizal y esto que decía es una frecuencia bastante amplia la distribución mundial más de 40% de la población tiene el parásito se vuelve el gato ya lo había mencionado y el hombre se infecta porque es un huésped accidental por la forma que había mencionado como se ingiere vegetales nudos se refiere a cosas que a veces están mal lavados como en la cabina ensalada mal lavada y puede ingresar los quices de parásitos hace poco mencionaba otro grupo de ustedes de que eso no va a la selva de visita el de usted no va a su cecina con tacacho la señora prepara la tacacho y con las manos después ahí una mano cobre y un agua está al costado entonces la luna se ofendió porque era de la selva no digo que todas las veces no se contagie así pero es una forma uno come en la calle alimentos contaminados y obviamente tienen más chance de infectarse y además la prevalencia en la selva es mucho mayor que en la sierra y algo más también en la costa por ejemplo es un es un germen que le gusta el aire el clima cálido en la zona fría crece muy poco es casi imposible encontrar en los polos pero si en las zonas cálidas se encontramos con mucha frecuencia en ambos sexos se afecta por igual y diferencia en eso y eso es lo que decía 50% de la población mundial ya es portadora del parásito y eso no significa que sea un formato y en el Perú también se ha estudiado en la costa 30-50 en la sierra 20-30 pero en la selva más del 50% ya tiene el parásito y en Límica ya incluso también se ha estudiado hasta un 45% de cero prevalencia o serología positiva hace 2-3 décadas Francia reportaba alto índice de toxoplasmosis entonces decía la gente pero por qué si es un país desarrollado con mejores digamos sistemas de saludabilidad por qué tanto toxoplasma entonces los epidemiólogos empiezan a investigar y se dan cuenta que al francés le gusta comer mucho la carne a término medio y entonces ahí viene el tema de que el paciente tenía alta prevalencia por esa costumbre pero qué se hizo no se cambió su costumbre pues es difícil que le cambien la costumbre a un país se hizo estudio cómo se puede erradicar el parásito sin que necesite cocerlo completamente y ahí está si usted congela la carne previamente desde menos 20 a menos 22 grados en un grado lo congela previamente y después recién lo cocen cuando hagan un col comen su parrilla riquísima esa carne está congelada previamente porque si no hay riesgo siempre en la posibilidad de toxoplasma ¿de acuerdo? entonces eso se funcionó se congelaba se preparaba luego así que como a término medio tres cuartos la tasa de la incidencia de casos nuevos de toxoplasma se cayó espectacularmente por esa intervención y lo importante en la parte congénita que ya le había mencionado es importante pues una gestante que es cero positiva a toxoplasma no hay riesgo para sus productos pero si es cero negativa ahí sigue el cuidado es una gestante que uno de ustedes por ejemplo que ya está en edad reproductiva y quiere ingestar antes de embarazarse debería hacer su estudio serológico de toxoplasma si son positivas cañón su hijo no tiene riesgo o si son negativas no hermano comer gato sino que tienen que eliminar los gatos más bien de la zona no está cerca en contacto con gatos consumir la carne bien cocida congelarla previamente si no pueden comerla bien cocida control frecuente y con esas medidas podemos prevenir la transmisión vertical porque depende de que semana la gestación se infecte las complicaciones pueden ser muy graves como vamos a ver más adelante los niños que nacen desinfectados en estadios avanzados en el barato normalmente no son síntomas no tienen síntomas o rara vez se manifiestan pero normalmente las personas que se infectaron les pueden hacer dan o formas asintomáticas o formas oligosintomáticas uno de ustedes se infecta por ejemplo de toxoplasma y pueden no tener síntomas o hacer un cuadro sedoripal tos un poco de fiebrecita algunos se pueden inflamar los ganglios y hacen lo que sea un síndrome monomecliosa ¿de acuerdo? pero en unos suprimidos incluso la prima infección puede ser grave sobre todo si están en estadios esto es importante la tasa de aborto no aumenta cuando los pacientes ser opositivos ¿de acuerdo? pero los niños que nacen con digamos con complicaciones graves pues se infectaron en los primeros estadios del embarazo ¿de acuerdo? y se cumplen todos los en todo el touch es lo siguiente que vamos a ver acá vamos a analizarlo en cuatro grupos en inmunocompetentes en inmunodeprimidos la toxoplasma ocular y la congénita en la inmunocompetente le dije solamente como máximo 20% de las síntomas solo 1% hace mononucleosis infecciosa con infanopatía cervical piel malestar general y alforese y alfias rara ver por un crash por ahí que no lo vemos con frecuencia y el factor 3 no me gala también es raro pero esto sí es frecuente es que puede haber coriorefinitis a veces se autolimita pero a veces requiere tratamiento miocarditis en inmunocompetentes en inmunocompetentes uno puede tener en el inmunocompetente sino en el inmunocompetente puede tener linfoma la niacogato una infección por VIH por tuberculosis sangrionaria etcétera aquí este problema aquí este problema que el inmunodiprimido por el neurotropismo que tiene el parásito se va rápidamente al cerebro y al ojo produce encefalitis ojo no tanto meningitis con neumonitis colorefinitis puede complementar la hipófisis y produce encefalitis en la imagen de contraste forman en anillo esto es clásico de ver un paciente con posoflamosis cerebral que la mente es múltiple rara vez es única cuando es única hay que diferenciar con linfoma primario cerebral el paciente con HIV pero si es múltiple hay signos clínicos de proceso expansivo cerebral y cefalea con focalización y eso acuérdense que focalización no solamente es parecia y paralisia que más conocen del signo de focalización aparte de eso hemianóxias afasia convulsión todo eso son signos de focalización por lo tanto cefalea con algunos de esos signos ve una imagen de este tipo es un paciente con HIV estadiosida menor de 100 de CD4 eso es toxoplasma hasta que no demore lo contrario y puede empezar tratamiento empílico ya porque el diagnóstico definitivo el diagnóstico sería entrar con una biosexeterotáxica tomar muestre granuloma y con eso confirmarlo pero muy pocas veces se hace en la práctica entonces se echa mano de la serología que no ayuda mucho en el mundo deprimido se echa la mano del cuadro clínico y de la imagen esto de la imagen cerebral que orienta mucho al nervioso acá con resonancia es mucho más claro miren la imagen acá claramente la imagen en anillo aunque en este caso es una sola lesión lo habitual es que haya varias lesiones pues la forma ocular que puede aparecer en inmunocompetentes también con frecuencia puede aparecer como una lesión en la bromatosa en la uvea hay una uveitis inicialmente que inicia con la retina y luego se traslacea la coroide pero esto es lo importante es un signo con lesión patognomónica en el fondo de ojo hay una retinitis necrotizante focal esa es la característica de la de la de la cosoplasmosis ocular aunque puede acordarse incluso hasta la pamubeitis después de la coloretinitis frecuente en los 20 a los 30 años de edad y los síntomas son visión borrosa neguimero color fotofobia y por etc aquí viene la lesión clásica es una coloretinitis hay en necrosis focalizada que es el característico de una coloretinitis por tosoplasmosis ocular acá también en las infecciones localizadas claramente definidas acá en pacientes fíjate tratamiento y la congénita era lo que decía depende si se embarazó o si infectó perdón 6 u 8 semanas antes del embarazo durante todo el embarazo solamente en ese caso el producto tiene riesgo de infección si no no pasa nada y esto es importante en el primer trimestre la tasa de complicaciones digamos que es en alta porque si bien es cierto la infección es baja la transmisión es baja 25% las complicaciones son mucho más graves si se infecta al inicio del embarazo o ese producto no llega a término y se aborta o nace antes de tiempo o muere pocas horas después de nacer pero si es el segundo trimestre la infección es poco mayor más de la mitad se infecta pero los síndromas no son muy evidentes hasta tres cuartos vamos a ver algunos síndromas pero no son muy graves sin embargo con la infección es mucho más frecuente la transmisión pero las infecciones no se notan no hay signos evidentes los niños nacen sin problema no nos dimos cuenta de nada y cuando postulan la leche de medicina me ingresa tuvieron postopomosis con cáncer nadie se entero de eso ¿de acuerdo? pero si se infectó al metrimetre obviamente que las formas pueden ser graves y cada vez llegan a adultes ese tipo de pacientes ¿de acuerdo? diagnóstico y no es competente es fácil si tienen IgM se puede tener una infección reciente pero si es una infección una reactivación se hace estudio del IgG si el título se eleva 16 veces o más un título basal hacen diagnósticos serológicos con esto pues esto solo sirve para inmuno competente en un deprimido no hay esa elevación del anticuerpo por lo tanto no me sirve mucho eso es lo importante de definir y entonces en la forma de presentación le decía también en la clase que hice anteriormente que había en el hipólico el tratamiento de elección es pide metamina más sulfadiazina pero las dos drogas no están disponibles en el Perú nosotros usamos podre boxazol más lindamicina y el paciente está yendo bien con ese tratamiento ¿de acuerdo? van bien ¿cuánto? ahí está la dosificación usamos en promedio 6 semanas 6 semanas de tratamiento cuando hay compromiso ocular se abre la corticoide para disminuir la respuesta inflamatoria y por lo tanto dejar menos secuela en la retina y obviamente minimizar esas secuelas y como ven acá con limosazol más linda por no menos de 6 semanas porque no hay igualdad de pide metamina todavía en nuestro medio ¿alguna pregunta? ¿no? no? ¿no? ¿no? Gracias.